Muy pero muy buenas noches, venga usted en donde usted se encuentre, en donde usted se disfrutando, estamos desde aquí, hoy estamos desde el par restaurante La Terraza, donde lo más importante es que usted cante karaoke, que usted se disfrute hoy con nosotros mucho, vimos una mesa ahí que se hizo grandísima, ya no sé, andan celebrando algo, ahorita vaya a venirme, vaya a venirme usted, ahorita viene a saludar, vaya a venirme, vaya a investigadora privada, qué está haciendo esa gente aquí para nosotros saber y atenderlos porque están en el mejor lugar de San José, donde aquí está la voz inconfundible de nuestro amigo Marito, Marito, ¿cómo estás? Gordito, bienvenido a toda la gente linda que vive y está por acá en Terraza, recordame que hoy tenemos el final, estamos esperando a algunos cantantes, mientras pues vamos a terminar con la licita que tengo aquí yo en el departamento de... Me parece muy bueno eso, esa idea me parece excelente y aparte de eso, muy importante Marito, ¿qué tenemos este fin de mes aquí en la terraza? Bueno, mañana está por acá Elena Umaña, para los que quieran adquirir entradas, ahora ya nos queda un poquitito de entradas, es grupo limitado, si usted quiere adquirir la entrada hoy, vale dos mil, mañana vale tres mil. Elena Umaña, mañana a las seis arranca la fiesta en el tercer piso, ya ella estará por acá a las nueve, presentándose de nueve a doce de la noche. Estará la bella, la bella del escenario tico, la diva, la inconfundible. Elena Umaña, ay papi, qué viejo, de nueve a once de la noche, once de la noche, ok, once y media, ok. Bueno, agradecerle a toda la gente de Quinta que está hoy aquí en Barro, restaurante, en la terraza. Marito, vamos a iniciar, vamos a iniciar con algo, algo bonito, bueno, ahorita viene Marcela a saludar. Vamos a iniciar con algo bonito, vamos a cantar una canción, vamos a cantar una cancioncita, Mario. ¿Qué te parece? ¿Qué cantamos, Mario? Bueno, vámonos con algo de mi pertito Santa Rosa, acuérdense que yo estoy muy mal de la garganta, pero vamos a tratar de, de cantarles una piecita. Ay, ahí está mi amigo que le cuadra la salsa, yo la canté una salsa. ¿Quiere esa salsita? ¿Va a bailar? ¿Va a bailar? Si va a bailar, canto salsa. Entonces, tomamos una salsita, Mario. Vamos, no hay cama para tanta gente. Vamos a ir con eso. ¿Verdad, Agustín? Cualquier momento, si me quieren ir a ayudar, coge el otro micro. Vete. Y le pones ahora, eso sí, ¿ah? Al estilo Agustín Andrade. ¿Verdad? Hoy estamos llenos de, de muchas cosas, de muchas cosas bonitas. Hoy van a disfrutar de unas grandes voces que traemos en el, en el jurado. Y de verdad que la vamos a pasar al estilo de la terraza, que es un estilo diferente. Ojalá que usted nos haga el honor, me estamos apoyando, de venirse aquí todos los, todos los viernes, jueves. Porque siempre tenemos cosas dignas. Bueno, desde el lunes, ¿verdad, Mario? Hoy abrimos a las 11 de la mañana y nos vamos a las 11 de la noche. ¿Qué está esperando? ¿De la caiga ensada? Ah, sí, está esperando, pero está ahí ensada. ¿Usted le sacó ese? No, yo no la saqué. Yo la mandé a hacer una investigación. Bueno, ya hice la investigación. Eso es lo que tenía que venir a contar, ¿verdad? Buenas noches, mi gente bonita y bienvenidos. Toda la gente linda que está acá en la terraza, en el centro de la Océ. Esperamos que pase una gran noche. Ya los ojos que está haciéndose, pobre señor, dice, ese más ya no tiene el peor que, ese más peor que palo de, de, de jaula de loda. O sea, ¿porque usted supo cagarle? Ay, ¿cómo? Todavía preguntan el porqué, madre. A más de la vida. Y venir bravísima. ¿Usted fue el que me sacó? ¿Quién la sacó? Nadie. Yo la mandé a que atendiera a mis amigas que están allá, a mis amigas lindas. ¿Qué viene a hacer mis amigas? Ya sé lo que están celebrando. ¿Qué están celebrando? Se están graduando de un curso de pastelería y repostería. ¡Oh! ¡Un aplauso para ellas! Vamos a ver ahora cuál pastelera nos viene a cantar. ¡Oh, papá! ¡Ay, Mario! Hay una pastelera cantante. Y por ahí hay gente que quiere cantar. Ya me dijo la sabordera que hay gente que quería cantar. Entonces, sí, que se venga para acá, que quiere cantar. Por cierto, vamos a empezar. Marito, ¿quién es el primero que viene? Vamos a terminar con la licita que tengo aquí para que no se nos haga desorden. Ya se va llegando, sí. Si no han venido participantes, entonces seguimos poniendo a gente que está por acá y que quiere cantar. Ok. Nos vamos con este temita, Marcela. Si quiere quedarse bailando.